Suscríbete para más noticias. Deberían citarlo aquí que es la casa de nosotros y le sugiero que vuelvan y lo hagan, utilizando sus prerrogativas que vuelvan y lo hagan y que lo citen aquí, porque como él bien dijo, y yo esa parte la oí y vi en el video, que las reglas allá la pone él, aquí las reglas la ponemos nosotros, manifestó el presidente de los diputados. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.